Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, recibió en la mañana de este lunes al excelentísimo señor José Manuel García Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, quien realiza una visita oficial a Cuba. En el encuentro se intercambió sobre las perspectivas de las relaciones bilaterales, especialmente en la esfera económico-comercial y de las inversiones. Se abordaron asimismo temas de la agenda internacional, incluyendo los desafíos que impone la actual crisis económica global. Estuvieron presentes el excelentísimo señor Juan Francisco Montalbán Carrasco, embajador del Reino de España, el señor Juan José Buitrago, director del Gabinete del Ministro, el señor Pablo Gómez de Olea, director general de Iberoamérica y el señor Fernando Aguidazo Palacios, director general de Relaciones Económicas Internacionales. Por la parte cubana asistió Elio Rodríguez Perdomo, director para Europa y Canadá, entre otros funcionarios de la Cancillería.